El número 3 del Barça, el número 3. El número 3, Darío Tires, por favor. Aquí tengo medio equipo. No me puedo quejar. Con esto tengo la mitad del mejor equipo del mundo. Dos, tres, y va. Un, dos, tres, y un, dos, tres. Un, dos, tres, y un, dos, tres. Y cadera, 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 cadera. Para allá. Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va. Y otra vez. Y va, se me están yendo, se me están yendo. No, yo, yo, arriba, Barcelona. No, 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 no. Unido, mi vida, quiero vivir la vida